Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo canal, estamos aquí con Resident Evil y vamos a continuar por donde habíamos dejado y vamos a ir a la siguiente parte del episodio Vale, aquí tenemos un poco para organizarnos el inventario Vale, pues nada chicos, voy a organizar un poco y enseguida estamos aquí Bueno, ya estamos aquí, ya ni me acordaba que en Resident Evil 5 había para más o menos descansar un poquito y mirar esto Realmente la verdad es que he jugado casi siempre a Resident Evil 5 así en compañía Entonces era un poco más fácil el tema de organizarnos y el tema de mejorarnos las armas y tal Pero ahora realmente, porque por ejemplo un arma que por ejemplo estaba mejorada podría dejarse en la compañera Pero bueno, no sé cómo lo haré aquí, pero por ahora voy a guardar el dinero Bueno, he partido un poco el tema este, estoy por darle la munición a ella Pero tampoco quiero que lo gaste así a lo loco Porque a ver si me voy a quedar yo también sin munición Lo que sí que voy a hacer es darle por ahora casi toda esta munición Y yo me voy a quedar esto y por lo menos que se vaya arriesgando Le he dado dos ganadas y bueno, es un poquito para que tal Y bueno, mi inventario deja el spray y una... el spray ya estaba por defecto Y una de las curas, así que nada, vamos para allá Creo que lo que pasaba aquí era que una vez que había terminado como la parte esta del episodio Todas las cosas que nos hubiéramos dejado desaparecían O sea, si no habíamos cogido munición o lo que sea, estaba afuera Así que nada, tenemos que continuar Guau, me acuerdo del modo mercenarios de este mapa Este mapa era una pasada A lo mejor de este juego sí que subo modo mercenarios Al igual que subí alguna partidilla de... De Unrash y Neville Shade Porque... Realmente me gustó mucho Me acuerdo que la Kiss Fox me saque a todos los personajes La tenemos que dar toda la vuelta Un poquitocito Y había mapas muy interesantes Había uno que era una pesadilla Era todo lleno de liquers ¿Eh? Me acaba de dar toda la munición Pues esta tía, ¿de qué va? Ah, pues nada, hasta luego, ¿eh? Ya veremos la IA que tal juega Porque realmente de todos los Resident Evil que he subido casi Este... Es el Resident Evil que la IA toca un poco las pelotillas Al menos... Me ha jugado unas malas pasadas A mí Bueno, nada, sigamos a la segunda parte Bueno, para los que no sepan El Resident Evil 5 Acontece... Bueno, ya habéis podido ver Unos años después de Resident Evil 4 Y bueno, ya de todo el tema de Umbrella Resident Evil 3 Ya han dicho que después de la caída de Umbrella Las armas fueron para bioterrorismo, digamos Vale ¿Qué haces? No, no, voy a ver... Se me saca el cuchillo para romper esto O sea, voy a dar a él Ella va a ser mi mula de carga realmente Porque... Uff, ya me acuerdo de esta parte La voy a tener que dejar sola Sí, la voy a dejar sola ya Que se apañe Para conseguir la llave esa Vale, era más adelante Donde tenemos que empujarla Joder Ya empezamos con los agachamientos Joder, ensayo Seba has fallado Ay, Dios mío Seba Te maneja El ordenador Capitán, ¿qué es tu estatus? ¿Veas a ver al enemigo? No, no, no ¡Puede! ¡Escucho, monstruo! Alfa, ven Alfa, ven Duchenne, ¿te copias? Duchenne ¡Crania! ¡Estoy en presentación! ¡Crania! No hablo tu idioma No dispares a lo loco A esta tía Le voy a dejar sin balas Al final Madre mía ¿Pero cuántas balas Estás gastando Para matar a un tío? De verdad ¿La voy a dejar tan pronto Sin balas? Hostia, que susto ¿Qué tal es tuya, niña? Me cago en la hostia Usa el cuchillo Por esto Fastía un poco jugar solo Porque realmente Con dos jugadores Esto Te lo pasas Pero vamos Facilísimo Incluso la máxima dificultad Es que da igual Vale, teníamos que Empujar aquí Hostia, que susto Ya empezamos Que no hace falta Pegar tantas Hostias Con el cuchillo Basta Muy bien A sacar cuchillo Cuántos zombies Joder En serio Seba, tío En serio Te lo has comido Pero, macho Muy bien Muy bien Seba Así me gusta Madre mía Va a ser como mi perrito En esta aventura Ya verás Me cago en la puta Hombre, no tiene munición Así que va a tener que ir A cuchillo Y me parece Que es que voy a dejarla así Porque, macho Pero, toma El tema de La munición de ella Es que ahora no me acuerdo Hace más tiempo Que no juego al 5 Pero Creía recordar Que antes La verdad es que si Claro Como ella no tiene arma Si se pone a pegar Al igual que yo No, munición para ti No te jodas Bueno, a la siguiente Si que se la voy a dejar Pobrecilla Va, me estoy Puedes coger Y como de munición Va Para haber pegado Cuchillo Madre mía El mono este No deja nada Desagradecido Hostia Que susto Está pegando A cuchillo Ah, vale Está cogiendo munición Que la escucha con el cuchillo Y o está pegando A cuchillo Y no está Ni siquiera aquí Vale Este tampoco da Nada La puerta está abierta Vale, desde dentro Vale Aquí no hay nada Si subimos por arriba Vamos a subir Antes por arriba Vale Aquí por abajo Ya que si entraban Por la puerta aquella Ya adiós Así que No sé si aquí había oro Y alguna Me agonición La escopeta ¿Encontramos aquí La escopeta? Me da miedo Darse a la ella Pero bueno Oro Oro Vamos para arriba Más oro Y no tenemos nada Bueno, ahí hay un emblema Pero bueno El tema de los emblemas No lo voy a hacer en la aventura Ya tuve bastante en el equipo Con encontrarlos todos Y Si me acuerdo un poco Donde están Algunos Pues Lo diré Pero mientras Que susto Macho Hasta luego Muy bien Madre mía Hasta luego Aquí tenemos un cofre Con uno de los tesoros Que vendremos Pues ya está Aquí ya Hemos hecho de todo Vamos a darle esto A ella Y es que Ya que va a ser nuestra Mula de carga Pues toma Que te has portado bien Y esto me lo quedo yo Y esto también me lo quedo yo Venga va ¡Alguien me ayuda! 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 Deberíamos ir corriendo Hasta allí Pero antes Vamos a mirar El tema de este Que no me acuerdo Esto para conseguir La escopeta La escopeta Esto que estoy Por llevarla yo Quédate a la tu banda Voy a tener que cuidar Más a mi compañero Vale Vamos a registrar Un poco el área Rapidito Sin aceptar Tonto Y vamos ya directos Si acaso Nos dejamos algo Ahí no hay nada ¡Bah! ¡Ya está! Vamos para arriba ¡Vamos para arriba! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Pueden estar aquí! ¿Estás bien? Tiene la escopeta, usa la hija de la gran puta. Madre mía para destruir a ese bicho, fíjate. Vale, ahora van a empezar a venir, así que vamos a nofrir ya. Tú tienes la escopeta, así que no te voy a dar a nada, ya te apañarás. ¿Te puedo decir cuál? No. No sé si hay que hacerlos ahorita. Hostia, ¿pero esto qué es? Eso de moverse, debería de decirlo yo. Vale. Hay un candado ahí. Hostia, que me están rodeando todos. Pero se va, hija. Hija, que te toques al baño la vida. Buena, buena, muy bien. Joder. ¡Vamos, roger! Realmente de este podríamos pasar un poquete, joder, pero que disparo lo has metido, vamonos va, no, no se va, vale ya empezó a disparar, ya que esta lo matamos, muy buena se va, parece que estás ganando mi cariño, pobrecita, me voy a tener que quedar yo, vamos para allá, vale, tengo que hacer una pequeña parada, vale voy a poner los cascos bien. No se que es por ahí atrás, pero estoy mirando a ver si hay munición o cualquier cosa por aquí, por ahora no hay nada, bueno, subamos. Es el equipo Alpha, ya pasa la mejor vida. Está vestido como un armado de un hombre, sus muestras fueron construidas por boletos. Pobrecito, ya está que se caiga. Ah, 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 que no cae, ¿en serio? Que caigas ya, hombre. Y se queda ahí. Tuti, 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 tuti. Vale, pues ya está. Aquí si mal no recuerdo había otro cobre, ahí está ahí. Tengo un tesoro, creo. Tengo más balas. Venga, sube. Tengo más balas. ¡Venga! ¿Qué pasó aquí? ¡Hola! ¿Quién lo hicieron? ¿Qué es esto? Algo nos atacó. Irving. Se salió. Es un diseño. Un diseño? ¿Qué es esto? Está muerto. En cuanto al negocio. Lo descaré desde el computador. Tienes que ir a la camión. Hey. Hey, hang in there. Vi a alguien. Pero se salieron. Kurt, ¿sabes? Tenemos los datos. Pero el equipo de Alfa está bajando. Hemos llegado. Algo. Relaciones de datos desde el vehículo en la instalación. Copy eso. No me gusta el look de esto, pero tenemos que seguir adelante. Eso se la... Se la agarró ella. Porque no había visto las cajas estas. Al menos esa de ahí. Aquí. Buah. Aquí. Necesitaba yo... Ah, no me acuerdo mucho si necesitaba la escopeta. Esta. Esta se la voy a dar a ella. No sé. Ahora creo que nos viene el primer boss del juego. Que por cierto es una pasada. Que por cierto es una pasada. Otro cuerpo. Mierda. Es que no hay supervivientes. Vamos a intentar matar al bicho este. De la forma más interesante. Vamos a intentar matar al bicho este. Para ganar oro. Bueno, oro o tesoro no se que daba este. Daba un tesoro bastante interesante a la crema. Vamos a intentar matar al bicho este. ¿Qué es eso? Creo que eso es lo que trae al Alpha Team. Vámonos para atrás que viene Satanás. No. 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 Oh. No. 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 Realmente si sabes cómo vencerle es la forma más fácil. Lo que tenías que hacer es eso, dejarle quieto ahí durante unos segundos. Realmente si lo matamos fuera nos daba un tesoro, creo recordar, sé que una de las dos formas era eso, claro, que la otra es que gastábamos casi toda la munición, pero bueno. Y bueno eso, teníamos que dejarlo ahí dentro, lo que pasa es que si nada va a centrar el bicho, cerramos las puertas, el bicho se escapa corriendo. Me ha intentado curar, bueno gracias, y pues eso, hay que dejarle que se tome una bombona o dos, dificultad, difícil, sé que se tiene que tomar dos bombonas o así, porque si no no matas. Pero bueno, me ha sorprendido matarla en un momento, ya que hacía tiempo que no jugaba y no me esperaba así matarlo en un plis, pero bueno. No usamos lo hará, mientras salta los bombonúticos. El que nos sacan de dar, macho, no se emplean a nada. No tengo que hacer, lo haces. ¿Haslo he visto? ¿Habrais que hacer todas las balas? Sí. Todas. Venga va ¡Vamos! 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 ¿Qué fue esa cosa? El B.O.W. que el cabrón Irving dejó detrás para nos levantar. A pesar de lo que ha hecho con el equipo Alpha, creo que estamos felices de que todavía estemos respirando. Si solo pudiéramos llegar más allá. Si pudiéramos, probablemente estaríamos muertos también. Chris, a la H.Q., ¿sabes? Esta es la H.Q. ¡Excelente trabajo ahí! ¡Vamos analizar los datos inmediatamente! Esta ciudad ha ido a la mierda. Las personas aquí actúan como esos Ganado detenidos en el reporte Kennedy. Y aparte de eso, hay algo nuevo, algo que nunca hemos encontrado antes. Nuestro transporte ha sido tomado, también. Recomendamos una update de misión. La misión está. Capturando Irving es tu mayor prioridad. Nosotros creemos que podríamos ir a las minas en el otro lado de la estación. Espera. Nosotros somos los dos, ¿verdad? ¿Quieres irnos ahí solo? El equipo Delta ha sido expulsado y están en su camino. Ellos ayudan a ti en ubicarse a Irving. Pero espera. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos. Proceda a las minas en el otro lado de la estación. Por y por. Esto es increíble. No podemos. No podemos. ¿Tienes la sensación de que seas expulsado? a dejar aquí el episodio, espero que os haya gustado, comenta que os ha parecido y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, chao.